A lo largo de los años, el productor José Alberto El Güero Castro, de 58 años de edad, nos ha demostrado tener un larguísimo historial de romance, con varias actrices de las telenovelas que él produce. Por esta razón, ya nos esperábamos que en su último proyecto, La Desalmada, él saliera flechado por una de las actrices de su elenco, lo que de plana nos dejó sin palabras, fue saber que ahora su novia es Cecilia Galeano. Bueno, Ceci tuvo una pequeña participación en este proyecto, pero además, por si esto no fuera suficiente, Cecilia Galeano es la ex esposa de Sebastián Rulli, actual pareja de Angelique Boyer, quien es la expareja de José Alberto El Güero Castro. Es un revoltijo de exparejas. Al parecer, Cecilia y El Güero Castro ya llevan un par de meses de relación. Ellos de hecho no tienen poquito de conocerse, no, ellos llevan más de 20 años conociéndose. Sin embargo, hasta marzo de este año, pero ambos nunca habían convivido tanto. En marzo de este año, José Alberto contrató a Cecilia para trabajar en La Desalmada. A partir de ahí, ese lazo de amistad se estrechó muchísimo. Y bien dicen por ahí que de la amistad al amor, tan solo hay un pequeño paso. La revista TV Notas entrevistó a un amigo muy cercano de la pareja. Él afirmó que José Alberto es un coqueto por naturaleza y que rápidamente le empezó a hacer ojitos a Cecilia Galeano, quien por cierto es una mujer ononona hecha y derecha. Inmediatamente José Alberto quedó flechado con su carisma y con esa actitud tan fuerte que tiene. Se dice que él se portó como un caballero, la invitó a salir. Y después le pidió a Cecilia que fueran novios y ella por supuesto dijo que sí. Se dice que esta pareja no ha hecho pública su relación, porque al parecer los ejecutivos de Televisa no ven con buenos ojos que José Alberto ande con las actrices de las telenovelas que él produce. Y es que así ha sido siempre, desde su matrimonio con la ex primera dama Angélica Rivera, hasta su intensa relación con Angélica Goyer. Además de que vale la pena recordar sus noviazgos con Gema Garoa y Mimi Morales. Obviamente José Alberto y Cecilia ya son personas adultas. A ellos no les pueden decir, no, no te dejo que andes con ella. Lo cierto es que el güero tiene un lugar sumamente importante en Televisa, pero Cecilia Galeano no es una actriz cualquiera que apenas esté iniciando su carrera. No. Se trata de una mujer sumamente consolidada y ya conocida por todo el mundo. Pero eso sí, los meros meros de la empresa de San Ángel les pidieron que fueran muy muy prudentes. Se dice que ellos efectivamente sí salen juntos, pero que el güero Castro ha tratado de que su relación, al menos por ahora, se destape al público entero. Ambos evitan subir cosas suyas a redes sociales para no dar mucho de qué hablar. Según contó esta fuente cercana, los amigos de la pareja se ríen muchísimo de ambos, porque les dicen jugando que todo esto se trata nada más de un intercambio de parejas. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.